Es la incertidumbre e impotencia con la que vive ahora Reina María López, quien habitaba a orillas del río Nancimí, en el municipio de Tola, en el departamento de Rivas. En 40 años de vivir en este lugar, nunca había experimentado inundaciones como las originadas por el huracán Yota, que dejó inhabitable su vivienda, pues tres días después del desastre, mantiene el nivel del agua hasta las rodillas. Esta familia, además de su vivienda y los enseres domésticos, perdieron sus cultivos, una manzana de plátanos, una de arroz y dos de frijoles, con los que sobrevivían. Producto del desborde de este río Nancimí, hay unas 20 casas anegadas y colapsadas casi en su totalidad son cinco. Una de ellas es la de Ethel Pérez, quien asegura que su vivienda ha quedado seriamente deteriorada y a punto de caerse. Cuando la tormenta Ney, se destruyó esta parte de la casa, lo de la cocina prácticamente, eso fue lo que quedó destruido. Ahora fue un poco más fuerte porque subió más el río y terminó a desbaratar el resto. Y la casa, pues, yo pienso que con un temblor creo que se va todo porque las paredes están movibles. Y la verdad, pues, estoy con un poco de miedo de seguir aquí porque... ¿Han pensado ustedes en la reubicación? ¿Tienen ustedes la capacidad de reubicarse? Pues, hasta el momento. De hecho, mi hermano me regaló un solar, pero no hemos podido hacer una construcción porque, como ha estado la situación, entonces, prácticamente lo que tenemos es el solar nada más. Este río, según los habitantes, es común que se desborde cada temporada de invierno. Sin embargo, esta vez aseguran que a algunas casas el agua les llegó hasta la cintura y a otros casi al techo, lo que les tomó por sorpresa. Las autoridades municipales lograron evacuarlos una vez el río estaba desbordado, pero algunos decidieron quedarse cuidando sus enseres domésticos. Con imágenes de Michael García, les informó para VozTV, Lorenzo Vega Sánchez.